Hay expectativa en Pasto por el partido que se dio entre Ecuador y Colombia. De hecho, más de 20 buses salieron de la capital de Nariño con rumbo a la capital ecuatoriana. Si bien los tours estaban organizados, se presentaron serias dificultades y retrasos en la frontera con Ecuador. A pesar de las dificultades, los hinchas lograron llegar al estadio y disfrutar del partido con el Ecuador.